A ver si está ahí. Mira, a ver. Mi amor. Venga. ¿Qué quiero hacer? ¿Ah? Para que ahí me creas. Ah, para que el señor Vicenta diga que sí, cierto. Mira cómo le he hecho. Va mejor que yo se lo hice esto, ¿no? Ajá. ¿Tú, pues? Buenos días, sueldo. Ay, Dios. Buenos días. Buenos días, sueldo. ¿Cómo está? Lo vas a saludar, ¿no? Ay, Dios, mire, pues. Ay, Dios, mire, pues. Mira, la calidad quedó. ¿Cuántos años lo hiciste vos? Bien. No, no creo. Si no, yo trabajaba antes con... ¿Cómo se entraban los costes? Tal vez Tomás se ayudó. No, Tomás ni puede hacer nada. ¿Quién lo hizo? ¿Vas que yo lo hice a mí? ¿Tú lo hiciste? Pero no. Como tengo mi saca tierra, la saca tierra baja. Ajá. Yo tengo el todo. Todas las herramientas, solo yo la mano pude para hacer eso. Ajá. Tengo también... ¿Está bien sembrado, don Lino? Ajá. ¿Pero mira? Ay, Dios. ¿Qué es el cerco? Mira. ¿Y la voz que así dejaba yo los cercos? ¿Usted te puede trabajar con el cerco? ¿Verdad? Pero yo te di de... ¿Y las lañas? Ajá. Si no tiene lañas todavía. Ajá. Por eso aflojo. Pero ¿por qué no? ¿Entonces por qué lo mandó a tres titis que ya estaba el cerco? ¿Y el martillo? ¿Todavía ahí dejó un poco de... ¿Por qué no te lañas ahí tiraron? Lo mandó a traer, pues. Ah, ese es el titi. Cuida. ¿Y el martillo luego? ¿Y los tres? ¿Vamos a vos? ¿Qué es el ruido? ¿No está bien, don Lino? ¿Y las dos van a traer a la... No. ¿Ya está todo el martillo? Pero yo miro que doña Vicenta se pone nerviosa porque usted está aquí y ella se va para allá. ¿Qué es la que se pone a Vicenta? Está don Lino. ¿Qué está? ¿Qué? ¿Ven? ¿Cómo? ¿Le va a enseñar cómo? Venga, a ver, doña Vicenta. Pues quiere... ¿Mira? ¿Y ahí qué significa? ¿Qué quiere apretar? Está apretando el alambre. Lo que pasa es que no lo había apretado todavía porque no tenía las dañas. Ajá. ¿Y vos qué estás haciendo ahí vos? Afalacar. Afalacar, ¿no? Deja esta rica de su babosa, porque eso le toca al juez. Esa esbaña, tú ya estás ayudando al bucho, por eso nunca le agarra pena vos. Bueno, le agarras sin papas. Yo lo iba a hacer, pero me dijo que le iba a hacer eso. Es que me vino a decir, a enseñar cómo está al cerco. ¿Y usted qué anda haciendo aquí también? Anda cuidando a su marido. Ya que buscó a su marido, póngale a... No lo he buscado todavía porque no me he acasado con él todavía. Pero que le agregue el cerco. Sí, mira. ¿Y al otro que te va al año? Vos te hagan lo que te hagan, parece todo te resbala al lino. Ya no haces tazo ya. No, pero yo lo hago por bucho. ¿Por bucho? Tiene un poquitito de... Es quebra en su mesa. Pero viste, cuando vos estás bien fregado allá, no te va a ayudar en nada. En nada te va a ayudar él allá. Todo le vale que... Es que ¿por qué anda cuidando a su marido? ¿Y a usted qué le importa? Dejámoslo ligar así. Si yo ando, ¿dónde anda? Si es... Arregle usted. ¿No se va a volver al trabajo del bien? Es su terreno, ¿a usted le conviene arreglar aquí? A ella no, a mí. Y tanto, doña Noemí, porque dicen que se salió un poco, mire. Se agarró calle, dice el zóculo. Papá, le tuviste miedo a mi mamá. ¿Arreglálo vos? No, hacerlo vos. Aprende a arreglar cerco. Vamos, vamos a ver si agarró la... Todos los tiempos son chiquitos que no pueden hacer nada. Ya vea que los palos, don Lino los va a cortar también. No. ¿Supo, doña Noemí? No, estos no, estos no fuimos entre nosotros. ¿Estos ve? Estos sí, yo los fui. A estos no he visto los videos. Y doña Noemí, ¿por qué no sabía? Ay, pues puchica, si no... ¿Ya ves? Sí, mamá, aquí hay un barrenjón, barrenjón. Y es de morro. ¿No? Aprende a trabajar, no sé, hasta de una vez. Miren, caeros está. Esto es tiempo, le dice, papá, que papá, que papá, esto. Y qué puchica. Y cuando él está bien fregado allá haciendo su... Nadie lo va a ayudar. ¿Y el tipo ahí va a ayudar a don Lino donde está arreglando de su casa? Nada. Ah, para acá. ¿Tú lo bajas muy arriba? ¿Entiendes? Miren, pues, y todavía. Eso, papá. Ni más, es que te andas cuidando, papá. Pues me cae mal que dejes de que te está quitando la pereza vos. Ya, porque vos querés a la señora arreglarle lo que ella quiere, pues, y estás llamando a tu papá. Y usted también, ¿por qué lo andas cuidando tan bien? Yo no lo ando cuidando. Yo le ando cuidando. Yo vine porque él me dijo, papá, anda a verle cómo se hace. No, no, papá, le dice tu papá mejor. No, 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 no. No, no, no. Es que le faltaba todavía. Dejale que se lo llevan a la chingada, ya que se meten a buscar mujeres. Y que miren cómo sale. Ayúdame, ahí hay postes, ya han sembrado tu papá, ¿eh? Nada. Mi papá le tuvo a mi mamá. No es que miedo me tenga, vos. Yo lo regaño que deje estar quitándote la pereza. Yo no tengo pereza, mirá, si voy a pereza, puedo echar. ¿Tú por qué fregada vas a buscar a tu papá que te venga a ayudar? El pobre don Lino vino a agarrar con las manos en la masa, pero solo ayudándole estaba. Pero Titi es bueno. Mire, ¿cuál tuvo le está dando? ¡Mi amor, ese es fierro! Ay, de veras, fue. Yo pensaba que era un guapo. Yo creo que está bien burro, pues no mira. ¿Y doña Vicente está ahí y no le dicen nada tampoco? Es que mira, quita más rápido. No le entra, pero no le entra. ¿Cómo está? Ya no le entra. Ahí no entra, Titi. Puchicabas. ¿Y esas dañas, ¿compraron, pues? Pues compré. A ver qué lo trajo. Es mentira, mi papá me la regaló. Yo tenía allá. Víjale, le diste laña. Te trajiste la laña que yo tengo ya. El Titi la trae en la bolsa. Yo la miré ahí mal parqueadito. ¿Y no dice que la señora tiene pistocos? ¿Por qué chica no compra la laña? ¿Por qué? Yo no me di cuenta cuando él lo traía. Si ya el cerco ya tiene como 15 días, está separando y no ha comprado laña. Si puede hacer la que yo tenía allá en la casa. Sí, es que la bolsa de bombón. Mi mamá peleando la laña. Yo no peleo, pero deberían de comprar sus cosas. Saben que le sirven, deberían de tener sus cosas que le sirven. La verdad es que la laña está en la casa. Tienen los que recogí. ¿Pero cuándo la va a mandar a traer? ¿Cuándo la va a mandar a traer? Ay, se llevaron a la moto. Si no, ahorita van a traerte una media libra. Toma, andate corriendo a traer. No pueden comprar una librita de laña que es tan barata. A pobre Don Lino le tocó, le quitaron sus lañas. Mi papá ni tiene ni copones de acá. Mi papá no es igual a usted de huevones y de chambones. Eso vieja. Aquí ya está acabado. Eso vieja. No me va a zampar su chicotazo. Y vos también le vendiste a quitar la pedra. Ahí si no le dices eso vieja que le estoy limiado. Qué rico mi verga, que va a zampar. La culpa es de doña Vicenta por no tener la laña. El Gucho tiene la culpa porque él me dijo. Paco, vamos a ver. Vamos a enseñar el cerco de la laña. Pero yo miro que doña Vicenta cuando vino Don Lino. Se puso nerviosa. Se puso a hacer esto, se puso a hacer aquello. ¿Qué pasa doña Vicenta? Se pone ahí a hacer. O vino porque le da vergüenza que la mire sentada ahí adentro. Y aunque tenga toda su casa chuca. Sí, ¿dónde tiene chuca chuca? Me apunta barriga. Me supongo que la manzana mucho está cayendo. La manzana. La manzana rosa. ¡Ah! La como se ríe el palo de manzana. ¡Mire! ¡Qué manzana! Ya de temprano barril, mire. Al ratito cae. Esta igual como hacía la seima allá. Barrilla uno al ratito que lo jargan. Ajá, igual. Igual está. Igual está. Pero a mí no me gustaba barrer allá porque mucho. Ah, sí, mucho barrezco. ¿Y aquí sí barrez, Titi? Aquí no. Ella barra. Yo compongo el cerco. ¿Y cómo están diciendo? Compongo el cerco y ir a llamar a tu papá que te venga a ayudar. No, ya que está diciendo ahorita, ¿cómo ponía usted? No, porque yo vine a sacar tu papá. Si no, ahí estuviera clavando el cerco él y vos ahí plantado. Es que lo que pasa es que me puedo golpear los dedos, me los voy a reventar. Y doña Vicenta como que no es con ella. Está engasado. ¿Estás metiendo la larga en el tubo? En el tubo está. Y ahora sí para todo le va a pedir ayuda, don Lito. No se puede. No se puede mantener, ni tampoco. Ah, no, ahí sí no le tiene que pedir ayuda, pues. No, ahí sí nada. Hay que cerrar con sus propias uñas. Tiene que tener tu lechero, Titi. Ah. Oscar, te tomas. Me puedo mantener toda la voz. Ah. No hay nadie que me venga, porque no me gusta alguien que me venga a mantener. Un lechero, un lechero aparte de Titi, ¿sí vos? Sí, porque como el bucho no sabe hacer nada y el otro tal vez sí va a poder hacerle su trabajo a él. No, porque no puede hacer nada, yo le voy a engañar al hombre. ¿No lo va a engañar? Si la mujer no lo quiere engañar, no lo engaña, sea como sea el hombre. Sí, sí. Y si lo quiere engañar, aunque sea hombre arrecho con dinero, lo que sea, lo engaña. No, porque lo engaña, ya sea cierto. Pero mamá, qué bonito el cerco, va. Doña Noemí, qué bonito el cerco. ¿Qué? No le da pena. Debe, me enojada está. Este poste yo me costó sacarlo del monte. Ese cerco tiene parte de Don Lino, parte de nosotros. De Doña Vicente, sí no, porque no lo ha visto que esté haciendo hoy. De la daire, la daire, estuvo cortando todo. Ah, no se abueve, William, yo lo puedo hacer en los hoyos. Sí, porque nosotros fuimos a traer los palos. Ella me dice, a las tres hoyos, yo lo mismo lo hago. Pero ahorita ya no, porque ella se puso a los postes. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros ayudamos y Titi dice que no. Que las patojas no hicieron nada. Usted está diciendo que yo me voy a hacer un hoyo. No, hombre, si no me pueden poner un poste, yo lo hago. ¿Ya? ¿Por qué tengo mis sacatierras? Porque yo los manejo. Pero, usted puede los bambú, es lo que ha dicho Gerson. Los bambú ha puesto usted. Y usted dice que Gerson no se puede. Ustedes, todos los que no tengo los demás, si no, ya se enterró el orcón ya. Bueno, ahora Don Lino vino a ayudarle, van a decirte que no. Hoy les vino a ayudar Don Lino. Ay, mamá lo vino a ayudar. ¿Y usted sabe por qué llama al huicho, llama a Don Lino, se lo venga a ayudar? Yo no estoy llamando a Don Lino. Usted debería demostrar si usted lo sabe hacer, usted sola lo debería hacer. Pero mi amor, ¿por qué lo mandas a llamar a tu papá? Pues, tu mamá siempre viene aquí a alegarme. Pues, sí, porque me cae mal que sean. Si yo solo le dije que iba a mandar a papá al cerco, le dije que... No tienen vergüenza en la cara, ya. Vergüenza no, porque no ando hueviando, no ando robando. Claro que no, pero a mí me cae mal que manden a llamar a Don Lino que ven a arreglar esto para ti. Otra vez que vengas, Don Lino, ahí vas a ver. Bueno, va. Te vas a matar. Le van a dar $2. Yo, Don Lino, le voy a pagar $50 que echar también en el... Y la resta todavía, miren. ¿Resto? Pues, sí. Yo no voy a venir y le regalaba a mi papá. Yo no voy a venir y le regalaba a mi papá. Porque este cerco no está recto. Sí, porque... Ojalá así. Porque, es que, miren, pues... Agarraron un poco de calle. Miren, han agarrado más calle. Es que ahí yo no estoy agarrando calle. Es que yo dejé así. Es que la línea de nosotros viene a aguantar el cabrón, ¿ves? Mire, pues, senta. No se basa con lo que tiene, estoy agarrando. De repente van a poner cerco hasta aquí, ¿ves? Hasta aquí en estos parales. Ya no van a pasar los carros ni las motos. Pues, ya no va a haber paso ya. Van a tapar el camino. Y no sé por qué son tan chuchos para el terreno. A tu madre. Yo no soy chucho para el terreno, usted. Yo voy a chucho para el terreno. En el próximo levantado de cerco se hacen para acá. Si quería... A Dios ese hierro quería más para afuera. Pero nosotros, por buena gente, no quisimos agarrar nada más. Vamos a... A la cara. Ya se igualó a él. Deje que ser aquí recto. ¿Y bueno? Vamos a agarrar todavía porque vamos a poder ir recto al cerco. Dejar ese cerco viejo lado adentro. Es que también no lo quisimos hacer porque ya cuando limpiemos bien ahí, ahí van a parquear los carros. Que coplen un rollo de alambre. Vamos a andar en carro ya. Ajá, vamos a andar en carro. ¿Van a comprar carro? Pues sí, vamos a comprar carro y ahí van a parquear los carritos. Sí pues. Lo dejen ustedes para que la calle te va a... ¿Quieres ver? ¿Vamos a andar en carro? ¿Quieres ver? Pues a ver cuánto...